¡Ale! 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 ¡Ah! Me sigue sueñando, pero me sigue cambiando Uy, 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 ah ¡Vamos! 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 Buenas noches, buena noche, abuña. ¡Vamos! Contento de estar aquí. Celebrando este cumpleaños. ¡Vamos, Maritos! Y con la ganadora de Cuba. ¡Vamos! ¡Si tú algunas, la ganadora de Cuba! ¡Vamos! ¡Vamos! Contento. ¡Vamos! Si tú la llegaste sola, no vengas un ganador, pa' ver si te vuelves a llorar. Si tú la llegaste sola, no vengas un ganador, pa' ver si te vuelves a llorar. Si tú la llegaste sola, no vengas un ganador, pa' ver si te vuelves a llorar. No vengas un ganador, pa' ver si te vuelves a llorar.